y en la carretera hacia Cartago. Y también a don Carlos Garcés, poseer en este mismo tema del Partido Restauración Nacional. Y que entren a conocerse esas propuestas. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos en este miércoles de Semana Santa. Sí, buenas, buenos días. Sí, bueno, ¿cuáles son esas propuestas que entran en juego por parte de Restauración Nacional? Carlos Garcés. Muchas gracias. Efectivamente, dada la situación actual con respecto a grandes inconvenientes en movilización, el Partido Restauración tiene unas líneas de acción para ejecutar a partir del primer día de gobierno. Estas líneas de acción serían, en primera instancia, dar una estimulación del transporte colectivo para cambiar la mentalidad por encima del transporte particular. O sea, es importantísimo que entendamos que, si bien tenemos derecho nosotros a disfrutar el vehículo y demás, tenemos que meternos todos, porque es una responsabilidad país, de ejercer ese cambio, esa cultura, de iniciar con eso. Entonces, esa estimulación de ese transporte colectivo por encima del particular está como una pieza clave. También tenemos la parte de lo que tiene que ver con la sectorización, la famosa sectorización, que no es un tema nuevo. Tal vez más adelante vamos a poder profundizar en este elemento. Y, de igual manera, la implementación del cobro electrónico como partes de un gran sistema integrado de transporte, en el cual también va una tercera línea, que es efectivamente el desarrollo del tren eléctrico en la GAM. También tenemos, como parte de esa implementación, de esa cultura general, para descongestionar un poco las vías, la parte del impulso fuerte al teletrabajo y educación online. Estamos hablando también, digamos, de hacerlo a nivel de empresas y universidades o instituciones educativas, tanto privadas como públicas. Tenemos un plan también ambicioso de masificación de energías alternativas. Hemos escuchado importantísimos proyectos. Uno de nuestros nobles hijos, don Franklin Chang, está desarrollando un proyecto interesantísimo en autobuses ya para el uso de hidrógeno. Entonces, ese tipo de líneas, hay que entrar a mirarlas, a reforzar ese tipo de soluciones, porque indiscutiblemente tenemos que hacer una reducción efectiva de la factura por el uso de hidrocarburos. Esto también es importante. Y entender también que en esta línea cualquier uso, cualquier cambio sobre el uso de los hidrocarburos va a tener un impacto muy fuerte a nivel ecológico y descarga de carbono. Es importante. Otro, básicamente, es aumentar el uso de ciclovías entre núcleos educativos, comerciales y residenciales de la GAM, ¿verdad? Promocionándolas como medios eficientes de transporte. Hay rutas, hay tramos cortos, relativos, digamos, que muchas de las personas podrían utilizar, así como se hace en grandes ciudades incluso de Europa o de Estados Unidos también. Fomentar alianzas estratégicas con municipalidades para generar movilidad segura. Aquí viene un efecto muy importante que incluso ya se puso en práctica en la parte de Tibás, que si bien no era sectorización como tal, porque sectorización es un concepto más profundo, se ha dado muy buenos resultados, que es el uso exclusivo de un carril para autobuses, que efectivamente ha demostrado una reducción… Creo que se está llevando a cabo en Tibás. … en Tibás, correcto. Ha demostrado una reducción importantísima en los tiempos de movilización, que en últimas es lo que cuenta. Yo cambio mucho la calidad de vida de la gente en la medida en que yo la dejo de tener sentada una hora en un bus y la pongo una hora a disfrutar con su familia o hacer algún tipo de actividades que sean productivas, que obviamente redunda tanto para la persona misma como para todo el país. Esos son los elementos básicos. Y después vamos a entrar, César, en el cómo, porque ese es el punto, ¿verdad? Cómo se logrará una sectorización, cómo lograr avanzar en el cobro electrónico, cómo lograr ese transporte con el que la gente se apunte más al transporte colectivo. Y, bueno, implementar el teletrabajo, la educación online, eso… La resistencia de las universidades, por ejemplo, ¿verdad? Educación online, tal vez la UNED tiene más experiencia, pero va a ser interesante escuchar cómo llegar a esos objetivos. ¿Qué dice Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana? Bueno, muy buenos días a don Carlos, Laura y César. Carlos Alvarado, en el marco de gobierno nacional, está observando, y eso ha sido una discusión, yo tendría aquí que rescatar que una persona que va a estar a cargo en términos de la propuesta y poder además tener una visión mucho más integral es Claudia Dobles, porque este tema no puede observarse si no es a partir de una visión que tiene que ver con ciudades compactas, ¿verdad? Es decir, tenemos que avanzar ya a lo que me parece que incluso están en los acuerdos nacionales que hemos firmado la mayoría de partidos políticos y el PAC en particular lo que observa en obra pública es que no puede seguirse haciendo, primero, tan poca inversión en infraestructura de transporte, y segundo, no podemos seguir teniendo la misma concepción de que el espacio público o la calle es calzada, espaldón y cuneta. Es decir, nosotros ya tenemos una limitación en el espacio público. El tema del transporte o ocuparse del tema del transporte lo estamos observando además como un dinamizador de la economía. Estamos perdiendo un 5% del Producto Interno Bruto, resultado de las presas, estamos perdiendo competitividad, pero además, y ese es un eje central, es el tema de poder tutelar la movilidad como un derecho humano. Es decir, el espacio público no puede seguir siendo solo el rey de la carretera, el vehículo, sino además tiene que repartirse entre los diferentes modos y medios, incluso no motorizados. Y esto parte de una red de seguridad segura y sostenible, en donde vamos a darle prioridad al peatón, segundo, la movilidad no motorizada, y tercero, que es un tema fundamental que ya lo hemos debatido aquí, es el transporte público. Y luego todas las demás, incluso carga. Ahora, aquí hay dos elementos que son de carácter sustantivo. ¿Qué es lo que le va a dar al costarricense o a la costarricense la motivación de dejar su vehículo privado en la casa? Tener un transporte público de calidad. Por eso, el tren rápido de pasajeros creemos que es una primera opción, en donde hay un efecto demostrativo, donde las personas tienen que tener, por accesibilidad, por comodidad, por tiempos de viaje, por economía, incluso en sus bolsillos, la posibilidad de que esto sea una opción y poder definitivamente además tener zonas, porque lo que estamos pensando en una red de movilidad segura y sostenible, es poder eventualmente troncalizar o que el sistema sea intermodal, que una persona pueda llegar a coger un autobús si no pasa el tren. Un detalle muy importante. El 20% del territorio nacional está ocupado básicamente por el 50% de la población. Es decir, el gran área metropolitana es donde hay mayor flujo de movilidad de personas. Entonces, el tren rápido de pasajeros lo que queremos es que sea el eje articulador para luego avanzar en esa pirámide de movilidad. Y en este caso, ahora podemos entrar en detalle, se está observando que sea a través de una construcción de viaductos, porque el espacio público tiene, es decir, el tren que efectivamente no se interponga en la mayoría de los cruces, ¿verdad?, haya de alguna forma, perdón, pueda haber una forma de disminuir la contaminación sónica, pero además aumente las velocidades. El Incofer ha venido trabajando en recuperar, obviamente, el espacio, ¿verdad?, para poderlo hacer doble vía. Y, bueno, ya lo decían ustedes en la nota, estamos empezando, además, con la compra de unidades. Un factor fundamental que creo que tenemos coincidencias, porque aquí, acercándonos a la puerta, ¿verdad?, del día primero, tenemos que ver las coincidencias. Esto tiene que ir o ir, no importa quién llegue a dirigir este país. Y, además, tiene que ser eléctrico. Hemos aprobado una ley de incentivos en transporte eléctrico, porque además nos ahorramos en contaminación, en un tema ambiental, pero además porque Costa Rica tiene el sistema de interconexión eléctrica que le permite la sostenibilidad de la demanda a futuro para poder independizarnos de los hidrocarburos. Esto es un tema de carácter estratégico para el país en muchas medidas. Incluso el tema del financiamiento del TRP, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo financiar un tren eléctrico en Costa Rica? Y si, dice Marcela Guerrero, debe ser un tema para, un objetivo para ambos, para cualquiera de los dos partidos políticos que llegue al gobierno. Termino tal vez la idea. Yo estoy casi segura que don Carlos la va a complementar, porque sé que esto es de los temas que hemos firmado casi todos los partidos políticos. Un tema fundamental, Laura, es la viabilidad, bueno, ya está comprobada la viabilidad financiera del proyecto. Es decir, hay una recuperación, se va a dar en concesión, ¿verdad? Hay una recuperación porque hay una demanda garantizada para quien entre en el proceso de concesión. Obviamente no puede ser cualquier persona, tiene que demostrar una serie de condiciones y cualidades, o cualquier empresa, perdón, o cualquier interesado, en donde tenga capacidad de financiamiento, que pueda levantar este tipo de proyectos y sobre todo que eventualmente, que han sido los fallos en la figura de la concesión, que sí se atrasa, ¿verdad? En el cumplimiento de las metas pueda incluso resarcir esos atrasos hacia el Estado. Financiamiento, 1.600 millones es lo que se tiene proyectado, va a ser la inversión, porque esto nos va a permitir una serie de ahorros y hay varias ofertas. Incluso nosotros facultamos con la ley de fortalecimiento INCOFER la figura de alianzas estratégicas país-país. Ahí está también el tema de gente interesada a través de financiarlo por el Fondo Verde, siendo Costa Rica un país con ejemplos demostrativos, hay un interés para ver cómo le podemos centrar a esto. Y yo lo veo totalmente viable. Carlos Garcés, de Restauración Nacional. Bueno, sí, efectivamente hay muchos puntos en común, porque evidentemente parten de lo que todos estamos viviendo, ¿verdad? En esta situación específica, que bueno, ahí están las necesidades manifiestas. Hablando un poquito con respecto al tren eléctrico, veo, digamos, hay dos puntos importantes. Estamos de acuerdo en que es una necesidad urgente, o sea, estamos en una emergencia. Eso es algo que todos, absolutamente todos los habitantes de Costa Rica estamos pidiendo a voces, y que es un elemento que es parte de un desarrollo integral de transporte. O sea, no pensemos que la construcción, la implementación del tren eléctrico por sí sola va a ser la que va a disminuir las perezas y un montón de cosas. Eso es parte de varios elementos de transporte integrado. Un poquito, decía doña Marcela, es sobre la viabilidad financiera del… ¿1.600 millones? ¿1.600 millones de dólares? ¿1.600 millones de dólares? ¿1.600 millones de dólares? Ahí discrepamos un poco porque resulta que en el, digamos, a nivel mundial, los sistemas, estos sistemas de transporte masivo son viables económicamente, pero no son viables financieramente. Entonces, tenemos que empezar a mirar el tema que de alguna manera va a tener que ser subvencionado, si una parte del… no se puede transmitir toda la carga del costo del pasaje al usuario, porque efectivamente nos estaríamos saliendo de un esquema razonable en función social. Sin embargo, para esto hay unos elementos importantes a agregar, que también es desarrollar en la parte, que no es el tema en este momento, pero desarrollar también lo que tiene que ver con vías férreas en cuanto a carga, para que de alguna manera también eso ayude a subvencionar esto. Ahora, no es un tema, ni mucho menos, que vaya a representar un obstáculo, no, porque también, como lo dijo doña Marcela, hay muchos países haciendo fila. Eso es importante saberlo, porque Costa Rica siempre se ha promocionado como un país verde y la implementación de ese tipo de cosas con una, digamos, con un mecanismo eléctrico que reduce un montón el tema de emisión de gases y demás, eso le va a dar un plus muy alto. Ahora, ustedes saben que hay países en el mundo que no pueden reducir, llevarse a carbono neutro y tienen que entrar a pagar unos cánones a otros países que sí lo pueden hacer. Entonces, Costa Rica tiene que aprovechar esa parte y efectivamente hay varios países interesados en hacer convenios país-país, que eso nos dan de alguna manera dos ventajas. Una es el tema económico, indiscutiblemente, y la otra es el tema del tiempo. Recordemos que… Ahí sí coinciden ustedes dos, es decir, hablaba Marcela Guerrero de Acción Ciudadana de la necesidad de alianzas. Sí, correcto. Y Carlos Garcés, usted nos está diciendo convenios país-país. Sí, claro, no, indiscutiblemente también está el tema de la concesión, ¿verdad? El tema de la concesión como base, pero hago especial énfasis en la gran posibilidad, de acuerdo a cómo lo explicaba, de tener un convenio país-país. Esto que garantía dada, da una garantía inmensa en cuanto al tiempo, porque tiene un trámite diferente. Un convenio país-país tiene una vía diferente, no va vía contraloría, sino que va vía asamblea legislativa. Entonces, esto permite, digamos, a un futuro gobierno tener una decisión mucho más rápida, por un lado. Otro aspecto que hay que tener en cuenta sobre el tema del tren es que nosotros, al momento, no tenemos diseños. Lo que tenemos son, digamos, es un plan referencial que es producto de los estudios que se ha hecho y con base en ese plan referencial se va a invitar a todos los interesados para que nos den en el menor tiempo posible, pues obviamente el tema de lo que tiene que ver con diseños y especificaciones técnicas y demás. Ahora, habría que ver, porque hay dos elementos que son muy diferentes en los estudios bien marcados que se ha hecho uno en el gobierno de doña Laura Chinchilla, que establecía un sistema, pero que no superaba el tema de las intersecciones. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque una sola vida que pongamos en juego con el tema del tren realmente le quita toda la importancia al sistema del tren, o sea, con qué pagamos esa vida. Entonces, en ese punto y en el último estudio del actual gobierno, efectivamente ofrece algo tipo viaducto, pero el viaducto tiene costos elevados. Entonces, de lo que se trata es de rápidamente en ese plan referencial de invitar a incorporar las dos partes donde sean convenientes. Yo tengo muchas zonas, digamos, hablando Costa Rica, tiene muchas zonas en las cuales se puede ir a nivel sin ningún problema, tratando de hacer unos mecanismos, digamos, de control para el paso de personas incluso, que lo haga seguro y quitarnos, digamos, la construcción del viaducto, que pudiéramos estar, por ejemplo, hablando de que la construcción de un kilómetro de viaducto pudiera rondar los 30 millones de dólares. Entonces, hay que considerarlo en términos muy importantes, ¿verdad? Ahí hay una diferencia. Vamos a ver qué dice Marcela Guerrero. Yo, bueno, en principio, una de las ventajas, y por eso nosotros partimos de un marco conceptual que tiene que ver con una planificación de una ciudad, una forma de moverse. Imagínense que a San José, o sea, la gente que viaja de San José, de Alajuela a San José, es un 47% de personas, un 64% de heredia y un 57% de cartago, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos es que esta gente deje el vehículo en su casa, pero que además en ese concepto tengamos un espacio donde eventualmente, y ese es el… es cierto que eso es una inversión, pero es una inversión que nos va… Está hablando del viaducto. Del viaducto. Es una inversión que eventualmente, Laura, usted le va a liberar espacio público. Es elevado, ¿verdad? No es a nivel como lo estamos observando, me parece, en este momento, ambos partidos políticos, y se ha conversado además con la mayoría de partidos, y estamos de acuerdo en que necesitamos un diseño que nos permita, por ejemplo, todos los días hoy, y ahí viene el escenario que está sobre la mesa, es un escenario en donde no necesariamente en una primera etapa se necesite troncalizar con lo que es el servicio de operadores de ruta, ¿verdad? Es un servicio que eventualmente puede hacerse si se quiere, digamos, de forma más autónoma, pero lo ideal es liberar espacio para que otras formas de movilidad, por eso el tema de invertir la pirámide de movilidad, y estamos hablando de una red segura y sostenible para personas, tenga acceso además a todas las poblaciones, y podamos eventualmente equilibrar eso que llamamos una inversión. ¿Qué es una inversión? Sí, es una inversión pensada a los próximos 50 años. Yo creo que en esto liberar a… bueno, y además estamos transportando, están ingresando 1.300.000 personas diariamente, diariamente. El tema aquí es poderle facilitar la vida a las personas. Yo creo que la viabilidad financiera, estamos de acuerdo, eso es un elemento que también estamos contemplando, que pueda carga, porque además hay una cosa que es fundamental, Costa Rica, o sea, infraestructura en transporte no es solamente lo que estamos observando en este momento, tiene que ver con puertos y tiene que ver con aeropuertos. La única forma de conectar puertos con frontera es a través de vías terrestres, y mucho de eso tiene que ver con transporte de carga y alivianar la competitividad nuestra. Probablemente se va a tener que hacer sobre riel, ¿verdad? Y aquí hay además un valor adicional porque tenemos una serie de costos asociados. Y yo lo voy a decir además también porque creo que eso van a ser parte de los esfuerzos políticos que tenemos que hacer y para entrar a sectorización, ¿verdad? Esta es una negociación con el sector de transportistas, tanto de carga como de pasajeros. O sea, hoy hay una serie de rutas nacionales operadas por transporte público, ¿verdad?, en modalidad autobús, que son las que mueven ese millón 300 mil personas. Y obviamente van a perder parte de esa demanda. Así que Costa Rica tiene que crear, además de la viabilidad financiera y económica, la viabilidad política. Porque el tema de la sectorización, la primera vez que se habló de sectorización en este país fue en 1982, ¿verdad? Eso está clásico y consignado. ¿Qué es lo que ha pasado? Y cuando se logra el decreto sobre sectorización a finales de los 90, se suponía que tenía que haber una serie de sectores en este país que iban a ordenarse y no se logró. Entonces, aquí yo creo que hay un carácter y un compromiso, don Carlos, de que este es un tema fundamental en donde vamos a tener que crear estímulos adicionales al sector de operadores de autobús, ¿verdad? O sea, yo tengo datos que a mí me llaman la atención en lo siguiente. Vamos con reacción, sí. Sí, nada más para poner este dato, para dimensionar de qué estamos hablando con la viabilidad. El país actualmente tiene 3 mil buses que están funcionando en hora pico. 500 autobuses interurbanos están funcionando alrededor de 13 mil 700… perdón, 13 mil 600 taxis metropolitanos, 8 mil 500 solo en el GAN, 2 mil 500 porteadores, no tengo el dato en Uber, y 3 mil 500 en servicios especiales. O sea, lo que se está moviendo aquí en temas de transporte público no es solamente la modalidad autobús, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene hoy en una dificultad que le llamamos presa, pero es un problema mucho más complejo que viene con el tema del tren y viene además con el tema de sectorización y que creo que eventualmente, y lo he dicho y con esto, digamos, cierro la idea, pensar en un tema de cobro electrónico, en mi percepción, tiene que ver con la forma en que vamos a integrar los diferentes modos y medios de transporte, ¿verdad? Lo estamos también respaldando, pero aquí es un tema en donde primero tenemos que negociar cómo vamos a movilizar o dar incentivos para esta serie de operadores del servicio público. Carlos, los autobuseros. Carlos Garcés, de Restauración. Sí, me gustaría hablar un poco para poder cubrir más temas importantes, el tema de la sectorización. Hay que entender un poquito el contexto histórico, incluso de por qué estamos viviendo o hemos vivido la situación con el gremio de autobuseros, que hasta hace muy poco tiempo, digamos, había una posición o una idea de que ellos eran como un mundo aparte y que no estaban dispuestos. Esa era, en una sola frase, la idea. Pero fíjense que eso no es otra cosa diferente a un resultado de la forma como se ha venido manejando el asunto y como se ha venido manejando el gremio. Miremos así unos datos relevantes. Digamos que en 1965, realmente, a través de la ley 3503, que es ley de transporte remunerado de personas en movilidad de autobús, se comienza a regular el transporte público en el país, 1965. Entre 1965, más o menos, a los años 90, digamos que se vino dando toda la evolución del tema de las concesiones, concesiones cada siete años, etcétera, etcétera. Pero lo que se empezó a generar es, digamos, un gremio robusto con más de 600 autobuses moviéndose por todos lados y realmente como en un caos, ¿verdad? Ahí empieza a identificarse como que ellos por un lado y el gobierno por otro. Porque lo único que lo ligaba era el tema de la concesión, pero la concesión era un derecho otorgado para usufructuar el servicio, pero no iba en función de ordenarlo como tal. Digamos, en el 93, a través del decreto 28.337 MOB, se definen, digamos, los primeros lineamientos claros sobre sectorización. O sea, ¿qué era lo que se pretendía que el gremio autobusero hiciera? Y de hecho lo comenzó a hacer. Empezaron a organizarse armando grandes grupos en algunos sectores, de ahí viene el nombre de sectorización. Entonces, teníamos que venían ordenándose en la parte de desamparados, tenían, por ejemplo… Que tienen como 13 líneas de buses desamparados. Tiene… sí, pero sí se fijan, digamos, ya vienen entre ellos mismos a implementar un tema de conglomerado. O sea, no empresas, claro, empresas hay muchas, hay grandes, hay pequeñas, pero ya se empiezan a hablar de conglomerados que ellos mismos han estado organizando. Entonces, ese proceso, fíjese que hasta ahora tenemos un proceso paralelo. En la… Hay una barrera del año 2000 porque antes del año 2000 lo que teníamos era una comisión técnica de transportes, como tal, que era la encargada, dependiente del MOB, sobre estos temas. Después del año 2000 sí ya nace lo que conocemos hoy como el Consejo de Transporte Público, el CTP. Las empresas, entonces, siguen la tendencia de irse organizando por sí solas. Ese por sí solas ya nos va indicando que seguimos, ojo, ya estamos en el año 2000 y seguimos unos por un lado y otros por otro. En el estudio de… digamos, sobre los planes de transporte, ya se hace, digamos, muy palpable la necesidad, la gran necesidad de que el MOB entre a ser el organismo rector, o sea, que tome la rienda del proceso como organismo rector y como un organismo que garantice el equilibrio, como lo hemos venido hablando, digamos, entre muchos elementos para poner orden sobre lo que está pasando. Entonces, sobre ese proceso, entonces, ya, digamos, lo más reciente es el decreto 40.186 de 2017, donde ya ese concepto de sectorización viene reforzado con la incorporación de conceptos ya intermodales y un montón de cosas para llegar, digamos, a lo que es hoy. Y rápidamente le menciono un buen ejercicio que se hizo en la parte de Tibás, que ustedes lo conocen, que simplemente con destinar unos carriles específicos al transporte público, ya el cambio fue, digamos, muy positivo. Más fluido. Más fluido. Entonces, eso es lo que… Ahora, ¿en qué radican las… o sea, los dos entonces están de acuerdo en la necesidad de la sectorización? Hubo, cerrando el tema del tren, diferencias en que fuera una parte elevada, otra parte no, por los costos. Decía Carlos Garcés, Marcela argumentaba que es necesario, pero entonces en el tema de sectorización están ambos de acuerdo. El punto es cómo llevarla a cabo. Vea, yo quiero hacerle un matiz, digamos, al recorrido histórico. La 3503 lo que establece es… bueno, incluso desde la ley 1277, que está, digamos, 10 años antes, lo que se establece es incluso la figura de la licitación. En la 3503 aparece el tema de la concesión y, como bien se señala, el Estado, en lugar de regular y ordenar, se ha dedicado a dar autorización, no a regular. Y, efectivamente, y esto es un tema en donde no es solamente una lista de hechos cronológicos, es qué es lo que ha pasado que ha impedido la sectorización. Porque usted, ¿verdad?, don Carlos, tiene en el caso de Pavas, ahí no hay ni… ahí hay un solo operador, no es el caso de Desamparados, ¿verdad? Porque finalmente lo que usted necesita es que menos operadores ingresen a San José, ¿verdad? No es, digamos, que… y yo no comparto, y yo creo que aquí ha sido, es decir, como bien lo señalaba al principio, el tema de sectorización no es el ordenamiento o la prioridad de paso que se dio en Tibás. Eso, además, estaba desde hace como seis años en el MOM. ¿Verdad? Y yo, una cosa que he combatido es que no confundan conceptos, porque me parece que luego fracasan y la gente cree que eso es el esfuerzo que se tiene que hacer por sectorización. El espacio público es un espacio que se le está dando al empresario y tiene que hacer inversiones. Y el tema del Decreto 40-186 a mí me parece que tiene una falencia, porque le dice a los empresarios que sean ellos los que presenten los estudios de demanda y los estudios sobre la mesa. Digamos, yo no me voy a detener con buenos elementos técnicos, pero sí quién regula en este país. O sea, que para que haya sectorización, usted dice, los empresarios tienen que invertir en ese espacio público. Tiene que invertir, número uno, ¿verdad? Es decir, se les está dando un espacio público. Y número dos, el Estado tiene que recuperar las potestades de imperio. Tenemos un proyecto, el 20.171. Que a mí un ministro no me diga que es un voto más en el CTP, ¿verdad? Que esa conformación en el Consejo, yo lo he dicho, en la República Independiente, el Consejo de Transporte Público, ¿verdad? Que un ministro esté básicamente como un voto más. La rectoría, esa potestad de imperio, tenemos un proyecto de ley que es el 20.171, que tiene que ver con recuperar y coordinar lo que es infraestructura pública con infraestructura de transporte. Yo sí pienso y les recomiendo, porque aquí hay un tema de una lógica, ¿verdad? En donde tenemos que recuperar que el Estado regule y ordene, no solamente que… Y usted está pidiendo que sea el ministro. ¿Qué dice Carlos Garcés? Efectivamente, el llamado a aplicar de inmediato es, como lo decía hace un momento, a que el MOP y el CTP con unos fortalecimientos adecuados y con una verdadera función efectiva y gestión, o sea, sean los rectores. Porque el sistema en este momento necesita ser regido, organizado, para que sea efectivo, por un lado, digamos que el gobierno nacional tiene que garantizar que ellos tengan recursos técnicos y profesionales para ejercer su función y por otro lado también que garantice la sostenibilidad del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por primera vez en la historia, ya cuando el tren eléctrico sale al escenario, pero como una realidad inminente, entonces es obvio, como le decía a la señora Marcela hace un rato, ¿qué sentido tiene que haya un bus con una ruta paralela al tren? Si la implementación del tren se debe dar sobre una realidad de que sea confortable, de que invite a cualquiera que lo tome. Pero, don Carlos, ¿usted está de acuerdo que sea el MOP y el CTP, no tanto el MOP? Es que el CTP es uno de los consejos del MOP. ¿Están los dos de acuerdo con que se mantenga el CTP? Yo, en mi experiencia, y lo he reiterado muchísimo, la potestad de imperio tiene que ir al Estado. Y voy a poner un ejemplo, no solamente en materia de infraestructura, sino además en materia de seguridad vial. No puede ser que las carreteras que estamos invirtiendo no tengan la señalización correcta, pero además no estén distribuyendo el espacio público. Es la rectoría del CTP, yo creo que… perdón, del ministro, directamente con una política y es reorganizar efectivamente el ministerio. Yo, en el proyecto, que es un ensayo lo que hemos hecho, y yo quisiera que eso fuera parte también de una discusión nacional, lo que estamos es recuperando la dirección. Ahora, pueden haber formas distintas de poder organizar, pero una cosa, Laura, es el Estado tiene que ordenar, no solamente autorizar las concesiones a los autobuseros. Y si realmente queremos una visión mucho más organizada de los diferentes tipos de modalidad motorizada o no motorizada, lo que necesitamos es un Estado que diga cómo va a funcionar, ¿verdad? Y qué dice don Carlos Garcés allí, es el MOP o el CTP, es el CTP y el MOP, decía usted, ¿por qué también el CTP? Sí, nosotros partimos de la aplicación de la función y de la gestión de un MOP como debe ser. ¿Ok? O sea, tal vez no era parte específica de esto, que es otra parte del plan de gobierno, que tiene que ver con el fortalecimiento, la reorganización, la adecuación del MOP para lo que verdaderamente tiene que hacer. El MOP tiene un amplísimo cambio de acción que está definido hacia obra pública por un lado y hacia transporte público por otro. Entonces, en un MOP readecuado, ¿readecuado qué quiere decir? Que sus cinco consejos tengan las herramientas, las reformas necesarias en el menor tiempo posible y eso implica a todo nivel, como lo mencionaba en ese momento, doña Marcela, también el tema de las juntas directivas, o sea, la capacidad de decisión, que estamos hablando de entidades que tienen que organizarse y hacer lo que tienen que hacer a nivel de gestión en el MOP a través del CTP con todas las reorganizaciones y las adecuaciones necesarias que ya, digamos, están dentro de un listado de reformas a ejercerse, a aplicarse. Tiene que, por un lado, como lo mencionaba, tomar el control, tomar las riendas del sistema, no quedarse viendo paralelo a ellos para que se organicen y para que hagan, no. Tomar el control, tomar la rectoría en la cabeza va a ser el MOP. Y, por otro lado, garantizar la sostenibilidad, porque la sostenibilidad va en varias direcciones y es la económica. Recordemos que si aquí no hay un ganar-ganar con los gremios, con la empresa pública, igual se va a caer. A través del CTP. Ok. Yo nada más ahí, digamos, dos cosas que a mí me parecen de carácter. Uno, bueno, cualquiera que plantee una propuesta en materia de reorganizar la movilidad segura y sostenible en este país necesariamente tiene que tocar la gobernabilidad. Eso es parte de la propuesta nuestra, incluso en coordinación con instancias como municipalidades y como el mismo ministerio del MIVA, ¿verdad? Porque aquí hay todo un tema de planificación. Pero ahora, hoy los operadores de ruta están como permisionarios. Yo le pregunto a don Carlos, ¿estaría renovación, restauración en acuerdo de poder sacar en licitación? Una figura que está desde hace muchos años, usted mismo lo señalaba, en la 3503, y creo que viene desde 1950, en la 1277. Hoy están como permisionarios. Estaría restauración observando como para transparentar, además, quiénes están, porque en términos generales no hay posibilidades de constatar cuántas personas están concentrando las rutas de autobús. ¿Verdad? Escuchemos lo que dice. Entonces, a mí me interesaría saber si eventualmente puede ser un mecanismo. Acuérdense que, además, en 2021 se tienen que dar las concesiones. Hoy no están como concesionarios, no están refrendados. ¿Verdad? El Estado puede entrar a ordenar. Ok. Respecto a don Carlos Garcés. Correcto. Tenemos que irnos. Recordemos que la propuesta de restauración en cabeza de don Fabricio Alvarado es una gestión de tipo gerencial. Uno. Lo otro. Nosotros estamos en la mitad de una de las concesiones otorgadas, digamos. No hay concesión otorgada. Digamos, ahí estamos entre la de 2014, 2014, 2021. Don Carlos, están como permisionarios, le han dado mala información. Ellos están, ningún contrato está refrendado. Ok, perfecto. El enfoque aquí es el siguiente. El enfoque es que, como le decía hace un momento, por primera vez están dando todas las condiciones para que todos los actores se sienten a negociar. Y aquí hay un elemento muy importante, que es el elemento del cobro electrónico. Efectivamente, hay una gran necesidad de conocer la realidad. Del volumen de pasajeros y un montón de cosas que sirven para, entre otras cosas, hacer unos diseños adecuados de las necesidades. Entonces, en ese orden de ideas… ¿Qué es lo que hace ahora diferente a otros momentos, nada más como para tener el dato? ¿Qué es lo que hoy hace diferente? Esas condiciones donde todos están… A ver, primero que todo, la inminencia, si nosotros hablamos del tren que va o va, como decíamos al comienzo, no podemos hacerlo en ausencia de un sistema de cobro electrónico. Eso no va, o sea, eso no lo va a apoyar nadie si no tenemos un sistema de cobro electrónico que sea unificado, perdón, que sea unificado, por ejemplo, y que tenga que ver con autobuses, que tenga que ver incluso con los trenes. Porque recordemos que el proceso que se sigue en cabeza del Banco Central de Costa Rica, ese proceso está incluso firmado, se firmó un documento en este año… Se han firmado otras… Ok, entonces, se firmó, digamos, el documento que se firmó entre el Banco Central está involucrado el INCOFER, precisamente por esa razón, está ARCEP, por el tema de tarifas, de control de tarifas, y está el gremio de los autobuseros. Entonces, eso para establecer el tema del cobro electrónico. Con el tema del cobro electrónico se van a aclarar un montón de elementos sobre lo que tiene que ver con el volumen de pasajeros y demás. Cuando ese orden se implemente, entonces los gremios van a tener, los gremios transportistas, y por otro lado también el tema de los trenes, va a tener el panorama claro. Y yo, como decía hace un momento, no va a ser un buen modelo de negocios para un transportista poner a… o insistir en mantener una línea paralela al tren, porque no le va a servir de nada. Entonces, es la hora, eso es lo que lo hace diferente, porque en ningún otro momento como ahora se ha hablado de que el tren va o va. No, no, no. Ahora hay que hacerlo y sobre esa realidad los gremios autobuseros se están moviendo, tanto en el tema de sectorización, y quiero aclarar algo ahí, que efectivamente, cuando yo estoy mencionando el ejemplo de Tibás, no estoy diciendo que eso fue sectorización, no, 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 eso fue solamente una medida parcial, o sea, sectorización son muchas más cosas, pero lo mencioné como una aplicación que da resultados positivos. Tenemos que irnos… Bueno, lo que creo yo, lo que nada más quiero saber es si estaría… bueno, primero que no están, o sea, el Estado puede entrar. ¿Está restauración en disponibilidad de abrir a licitación para saber quiénes están operando las rutas de autobús? Efectivamente. Perfecto. Muchas gracias a Marcela Guerrero y a Carlos Garcés. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la señora Marcela. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema de la demanda de organizaciones de mujeres sobre que… La carta dirigida a candidatos para solicitar acciones contra el aumento de los femicidios en el país. Gracias.